Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Buenas noches, noctámbulos. Boris hace una visita al campo. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Crónicas necrománticas. El que habla con los muertos. De Brian Lumley. Capítulo 6. Segunda parte. El énfasis que Ilse puso en su habitación era inconfundible, pero Dragosani decidió ignorar la insinuación. No, antes tenía que hablar con el viejo dragón. Bajaré a desayunar, respondió, y entrecerró pensativo los ojos cuando vio la expresión de desilusión que apareció de inmediato en la cara de Ilse. Sí, claro que sí. Con esta mujer necesitaría ayuda. Al menos esta vez, la primera para él. Ella sabía perfectamente qué hacía, y él no sabía nada de nada. Pero el Warpier lo sabía todo, y Dragosani sospechaba que había ciertos secretos que incluso aquel ser viejo y malvado no le importaría divulgar. No, de ningún modo. El problema sexual de Dragosani, o mejor dicho, la inhibición psíquica, que hasta el momento había impedido su desarrollo en esta área, había sido implantada en la pubertad, en la época de la vida en que otros chicos roban los primeros besos y exploran por vez primera los suaves cuerpos con dedos calientes, temblorosos, inexpertos. Había sucedido durante su tercer año, en Bucarest, cuando Boris estudiaba en un internado. El chico tenía entonces 13 años y esperaba ansioso las vacaciones de verano. Pero llegó una carta de su padre en la que le decía que no fuera a casa. Había una peste en la granja. Estaban sacrificando a los animales. No permitían las visitas y ni siquiera Boris sería autorizado a entrar en la propiedad. La fiebre era muy contagiosa, y las personas podían llevar el agente en los pies, en los zapatos. Toda la zona en 40 kilómetros a la redonda. Estaba en cuarentena. Esto era un verdadero desastre, pero no tenía por qué arruinar las vacaciones de Boris. El chico tenía una tía en Bucarest, la hermana menor de su padre adoptivo, y podía quedarse en su casa. Esto era mejor que nada. Al menos tendría un lugar a dónde ir, y no se quedaría encerrado solo en el viejo edificio del colegio, donde hubiera tenido que hacerse la comida en una pequeña cocina. La tía Hidegar era una joven viuda que tenía dos hijas, Ana y Katrina, algo mayores que Boris, un año poco más o menos, y vivían en una casa de madera grande y desvencijada en la calle Budesti. Aunque parezca raro, nunca se había hablado mucho de ellas en casa de Boris, y él solo los había visto en los poco frecuentes visitas que hacían a la campiña rumana. La tía siempre le había parecido muy cariñosa, demasiado quizá, y sus primas eran como todas las jovencitas, remilgadas y llenas de pequeños secretos, aunque tal vez se insinuaba en ellas una peculiar sensualidad, impropia de su edad. Con todo, no había en ellas nada sospechoso o especialmente extraño. Aún así, Boris tenía la impresión, por la actitud de su padre hacia ellas, de que su tía era algo así como la oveja negra de la familia, o al menos una dama con un terrible secreto. En las tres semanas que Boris pasó con su tía y sus precoces hijas, durante las vacaciones de verano, el muchacho descubrió más cosas de las que hubiera deseado sobre la rareza de sus parientes, y sobre el sexo y la perversidad de las mujeres en general. Esta experiencia había hecho que rechazara, hasta la fecha, toda la relación con el sexo opuesto. Su tía, para decirlo sin rodeos, era pura y simplemente una ninfómana. La reciente muerte de su marido la había liberado de toda atadura, y la mujer había dejado que su obsesión sexual la dominara por completo. Sus hijas, al parecer, seguían fielmente sus pasos. Incluso, cuando su marido estaba vivo, la tía de Boris había sido famosa por sus amantes. Los rumores sobre sus aventuras habían llegado hasta su hermano, que vivía en el campo, y de ahí la frialdad y la desaprobación con que la trataba el padre de Boris. El hombre no era un santurrón, pero pensaba que su hermana era poco menos que una puta. Con todo, su hermano no podía conocer el punto al que habían llegado sus excesos, puesto que prácticamente no tenía relación con ella. Si lo hubiera sabido, habría organizado de otra manera las vacaciones del muchacho. Claro que su hijo adoptivo era poco más que un niño, y él pensó que se vería libre de las viciosas costumbres de la mujer. Boris ignoraba todo esto, pero muy pronto se enteraría de todo. Para empezar, no había cerraduras en ninguna de las puertas interiores de la casa de su tía. No las había en los dormitorios, ni en el cuarto de baño, ni tan siquiera en los aseos. La tía Hidengard le explicó que en su casa no había lugares privados donde pudieran realizarse las necesidades más íntimas, y que no toleraba los secretos de ninguna clase. Esto hizo que Boris le resultara todavía más difícil comprender las cosas que se decían al oído, o las miradas cómplices que a menudo se dirigían madre e hijas cuando él estaba presente. En cuanto a la intimidad o la soledad, no eran en absoluto necesarias en un lugar donde nada estaba prohibido, y todo era aceptado. Cuando preguntó sobre las ideas filosóficas de su tía, le dijeron que era, esta era una casa natural, donde el cuerpo humano y sus funciones eran cosas naturales, que nos habían sido dadas para explorarlas, descubrirlas, comprenderlas y disfrutarlas plenamente, sin restricciones convencionales. A condición de que respetara la casa y la propiedad de su anfitriona, era bienvenido, y todo le estaba permitido. Pero de la misma manera debía respetar el comportamiento natural de los residentes de la casa, cuyas costumbres eran muy libres y carentes de restricciones. En cuanto a la filosofía como tal, había muy poco amor en el mundo y demasiado odio, si se pudiera saciar los deseos del cuerpo y los ruegos del espíritu. Si fuera posible satisfacerlos en la placentera violencia de los abrazos y no en la guerra, el mundo sería un lugar mucho mejor. Tal vez Boris no comprendería de inmediato estas creencias, pero su tía estaba segura de que lo haría dentro de muy poco tiempo. La primera noche, después de una cena temprana, Boris se había retirado a leer a su habitación. Se había traído algunos libros del colegio, pero al pie de las escaleras que llevaba a su dormitorio, había una pequeña habitación donde su tía había dispuesto su biblioteca. Boris entró y encontró los estantes llenos de libros eróticos y sobre perversiones y aberraciones sexuales. Algunos de estos libros le parecieron tan fascinantes que se llevó varios de los ejemplares ilustrados a su habitación. Nunca había visto nada igual, aunque la biblioteca de su colegio era bastante completa. Una vez en su dormitorio, Boris se había dedicado por entero a uno de los libros que pretendía ser objetivo, pero a Boris le pareció completamente irreal y supuso que era una obra de ficción o una parodia. Le era imposible imaginar además cómo se las habían arreglado para hacer algunas de las fotografías que lo ilustraban y cómo le sucedería a cualquier chico de su edad. Se excitó muy pronto. Boris no se sintió seguro o lo bastante aislado como para disfrutar de los libros. Para evitar sentirse aún más frustrado, decidió devolver los libros a la biblioteca. Un poco antes, mientras leía, había oído que un coche llegaba a la puerta y un visitante era recibido en la casa. Evidentemente, una persona amiga de su tía y no le había prestado atención. Pero cuando bajó a dejar los libros en la biblioteca, oyó risas, los sonidos de una actividad física y una alegre algarabía que venían del salón principal. Cuando le habían hecho conocer esta habitación, Boris había admirado los espejos que cubrían todas las paredes e incluso el techo. Algo que le había parecido muy curioso y fue a ver qué sucedía. La puerta estaba entreabierta y cuando se acercó Boris, oyó una gutural voz masculina, cuyo dueño al parecer estaba haciendo algo que le exigía un gran esfuerzo. Y las voces enroquecidas y apremiantes de su tía y sus primas. Fue en ese instante que Boris comenzó a sospechar que en el salón tenía lugar algo realmente fuera de lo común. Boris se detuvo junto a la puerta para mirar por la hendidura y lo que vio lo dejó paralizado. El libro que había estado leyendo, lejos de ser algo fantástico, como él había supuesto, no era nada comparado con esto. El hombre, un desconocido para Boris, tenía la cara marcada de viruelas y con una espesa barba. Era barrigón y velludo, tenía un rostro repulsivo y un cuerpo casi deforme. Y estaba desnudo. Boris, sin embargo, no podía saber que era un sátiro y que para las mujeres de la casa, aquello compensaba con creces su fealdad y la malformación de su cuerpo. Boris veía el interior del salón reflejado en un espejo que revestía la puerta, de modo que no veía la escena directamente ni por completo, pero lo que veía era más que suficiente. Las tres mujeres se turnaban con su compañero de juegos, lo incitaban a que se superara a sí mismo, y lo estimulaban con sus manos, bocas y cuerpos, en un frenesí de exceso sexual. El hombre estaba echado de espaldas en un diván mientras Ana, la más joven de las hermanas, montaba sobre su cuerpo, cabalgaba con vigorosos movimientos. Las mujeres no estaban completamente desnudas, pero las ropas que vestían, prendas blancas y sueltas, con aberturas que permitían acariciar sus pechos y nalgas. Eran más obscenas que la desnudez total. Pero lo que dejó a Boris pasmado, clavando al suelo sin poder moverse, fue que los cuatro partícipes parecían tan comprometidos, tan absortos, y que no sólo disfrutaran de los beneficios de su parte en la escena, cualquiera que fuese que les hubiese tocado interpretar, sino también de las cabriolas de los otros. Pero Boris comenzó a comprender aquello mientras los cuatro cambiaban de lugar y de posición ante sus ojos, e iniciaban una nueva serie de esforzados ejercicios. En esta ocasión el hombre montaba a su tía como si fuese un horrible perro, y sus primas interpretaban papeles menos importantes. Aquí no se descuidaba nadie, todos tenían la oportunidad de ser el agresor, y todos se satisfacían plenamente. Aunque para los enfebrecidos ojos de Boris, todo lo que se hacía era igualmente horrible. En cualquier caso, aunque Boris creía que ahora comprendía algo de lo que veía, lo que no podía creer era que estuviera realmente viéndolo. Y lo más increíble de todo era el personaje central, el hombre, aquella horrible criatura. Finalmente Boris consiguió recuperar el uso de sus piernas, y retrocedía en silencio, cuando yo que su tía, como si le hubiese leído el pensamiento, decía, —Vosotras dos, ya basta, no acabemos tan rápido con Dimitri. ¿Por qué no vais a jugar con Boris? Pero con suavidad, ¿o le daréis miedo? Pobre corderito, parece ser de los que se asustan fácilmente. Es tan liminoso como una lechuga. Eso había bastado para que Boris huyera desesperado a su habitación, se quitara las ropas en un santiamén y se metiera en la cama. Permanecía acostado, encogido de miedo. Sabía que la puerta no estaba cerrada, que no tenía llave. Esperando. Esperando algo que ni siquiera se atrevía a imaginar. Si hubiera estado solo con una prima, con una chica normal, puede que las cosas habrían sido diferentes. Quizás se habría producido una tímida, gradual iniciación al sexo, en la que el propio Boris habría tomado la iniciativa. Los sueños y las fantasías de Boris al respecto habían sido hasta el momento completamente normales. Hasta había fantasiado que se hallaba solo con su tía y que ella la estrechaba contra sus suaves pechos, contra su blanco cuerpo. Estos ensueños no le habían parecido al chico especialmente repugnantes y vergonzosos. No, antes no lo eran. Pero ahora había visto la inocencia de sus fantasías. Se había perdido para siempre. ¿Cómo podía ser ahora el sexo normal y saludable? ¿Es que acaso existía semejante cosa? Él había visto, sí. Había visto en el salón de esta casa tres mujeres. No podía pensar ahora en sus primas como muchachas. Copulando con una bestia, al parecer incansable. Había visto la carne lujuriosa de la bestia. ¿Y cómo podía él compararse con eso? Después de eso, ¿cómo podía existir como macho? Una ramita comparada con un tronco. Y tendría que participar en esa clase de orgías, como una pequeña liebre entre una jauría de perros. Si la sola idea de tener algún contacto con la bestia le enfermaba. Estos eran sus pensamientos cuando sus primas vinieron a buscarlo. Boris estaba envuelto en las sábanas y mantas de la cama, absolutamente inmóvil, sin respirar casi. Oyó que entraban e hizo un esfuerzo por acontener sus nervios cuando Ana, con una risita, le preguntó. ¿Boris, estás despierto? ¿Estás despierto, sí? Catrina también parecía ansiosa por saberlo. No, creo que no, dijo Ana con tono de decepción. Pero si la luz está encendida. Boris, el peso de Ana sobre la cama junto a él, ¿estás seguro de que duermes? Boris fingiendo dormir, se dio la vuelta, hizo como si refunfuñara en sueños, y dijo. ¿Qué pasa? Marchaos, estoy cansado. No fue un error, las muchachas rieron, sus voces aún enroquecidas y llenas de lujuria. ¿No quieres jugar con nosotras, Boris? Preguntó Catrina. Descubre tu cabeza, al menos. Tenemos algo. Tenemos algo que mostrarte. Boris no podía respirar. Se había envuelto tan apretadamente en las mantas que no tenía aire. Tenía que destaparse, lo quisiera o no. Por favor, marchaos y dejadme dormir. Boris, dijo Ana. Y él tuvo la visión de sus delicadas manos en el vientre de la bestia, sacudiéndose hacia arriba y abajo. Si apagamos la luz, saldrás de debajo de las mantas. Por un momento, apenas por un brevísimo momento. Pam, respirar. Solo el tiempo suficiente para llenar los pulmones de aire. Sí, dijo Boris medio sofocado. Luego oyó el clic del interruptor y sintió que Ana se ponía de pie y retiraba el peso de su cuerpo de la cama. Mira, ya está apagada. Unos instantes después, Boris descubrió que lo estaba. Cuando sacó la cabeza en la oscuridad, respiró ávidamente y estuvo a punto de vomitar. Y la luz, entre risitas que venían del otro lado de la habitación, se encendió otra vez. Boris no podía decir cuál de sus primas había sido, pero una de ellas estaba de pie junto a la cama, con su suelta túnica sobre la cabeza de Boris, como una tienda de campaña. El rancio olor de su cuerpo había golpeado la cara de Boris, y el jovencito vio el cuerpo semidesnudo de su prima. Ahí tienes, recordaba Boris que dijo una voz ronca entre carcajadas. No te dijimos que teníamos algo que mostrarte. Y esas fueron las últimas palabras que se pronunciaron porque de repente, Boris, fuera de sí, en pánico y odio, comenzó a golpear a sus primas. Más tarde recordó muy poco de lo acontecido. Solo que las risas se volvieron gritos, y que le dolían los puños y los despellejados nudillos de los dedos. Pero sí recordaba muy bien que al día siguiente sus torturadoras se mantuvieron a una prudente distancia. Las dos muchachas tenían cardenales azules, arma, además, el labio partido, y Katrina un ojo amoratado. Quizás su tía tuviera en parte razón al compararlo con una lechuga, pero Boris no andaba escaso de fiereza y obstinación. Ese día había sido una pesadilla. Boris, agotado después de una noche de vigilia, tras hacerse fuerte en su habitación y no hacer caso a las súplicas para que saliera, tuvo que soportar la ira de su tía y las acusaciones que le dirigían sus primas, a prudente distancia, eso sí. La tía, Hidengar, no le dio de comer, haciéndolo pasar hambre como castigo, y juró que se quejaría ante el padre de Boris si el chico no recuperaba el juicio de inmediato. Hidengar quería decir con esto que Boris debía salir de la habitación, hablar con ella, pedir disculpas a sus primas y hacer como que nada había sucedido. Pero Boris no atendió a razones y permaneció en su habitación, salvo ocasionales visitas al labado. El chico había decidido que antes del anochecer huiría de la casa y regresaría a Bucarest. Este plan solo tenía un inconveniente, su padre, tarde o temprano se enteraría, y querrá saber por qué se había ido de la casa de su tía. A Boris le sería imposible contárselo, su padre no era un hombre con quien fuera fácil hablar, y lo sucedido era simplemente increíble. Y aun suponiendo que su padre adoptivo le creyera, no surgirían dudas sobre la participación de Boris en el asunto, sobre su participación activa y quizá voluntaria. Había también otras dificultades. Boris no tenía dinero, y lo habían arreglado para que se quedara en el colegio, y fue por estas razones que cuando llegó la tarde y las amenazas de su tía se convirtieron en súplicas. El muchacho retiró la cama y la cómoda de detrás de la puerta, y permitió que Hidengar lo condujera a la planta baja. La mujer dijo que sentía mucho que sus hijas lo hubiesen molestado la noche anterior, y él se hubiera asustado tanto. No comprendía qué habían hecho ellas para que él reaccionara con semejante violencia. De todos modos, aquello había pasado y Boris tenía que esforzarse por olvidarlo. Si su hermano se enteraba de lo sucedido, fuera esto lo que fuese, habría problemas entre ellos. Él siempre le había echado la culpa de todo a ella. Boris, sin decir palabra, había estado de acuerdo con su tía. Claro que habría problemas, sobre todo si mencionaba a la bestia. Pero su tía ignoraba que él los había visto, y era mejor que siguiera en su ignorancia. De otra manera, toda la comedia fracasaría. Por otra parte, el sátiro ya no estaba en la casa, y Boris esperaba que no volviera. La tía Hidengar dio de comer a Boris, y más tarde el muchacho oyó que la mujer le decía a sus hijas que lo dejaran en paz, que él no era para ellas, y que había que llevar aquel asunto con mucho cuidado. Aquello parecía el fin del episodio, y Boris se había sentido agradecido. Hasta que aquella noche, Boris agotado dormía en su cama, que había atravesado contra la puerta. No había puesto tan bien la cómoda, pues pensó que bastaba con la cama, y el peso de su propio cuerpo. Pero no había sido suficiente. A eso de las tres de la madrugada, lo despertó un movimiento irregular, intermitente, y oyó la voz de su tía que lo incitaba a seguir durmiendo. La mujer hablaba de manera confusa y respiraba pesadamente. Había bebido y estaba desnuda, cosa que Boris descubrió cuando extendió la mano en la oscuridad. Esto hizo que se despertara por completo, consciente de que la insaciable mujer pretendía meterse en la cama con él, y de inmediato, con una mano fría que se posara en su frente afiebrada, lo había invadido una serena cólera que reemplazó por completo al miedo que había sentido antes. Tía Hidengar, dijo Boris mientras se sentaba a oscuras en la cama, y giraba la cabeza para no percibir el aliento alcohólico de la mujer. Enciende la luz, por favor. Ah, querido muchacho, estás despierto y quieres verme. Pero estaba acostada, Boris, y no llevo nada encima. Hace tanto calor esta noche de verano, me levanté a beber un poco de agua, y debo de haber entrado por error en tu habitación. Y mientras decía esto, sus pechos rozaban la cara de Boris. El muchacho apretó los labios y volvió a girar el rostro. Después repitió, encienda la luz. Eres un pícaro, Boris, protestó ella como si fuera una jovencita, y al mismo tiempo apretó el interruptor. La mujer estaba completamente desnuda, de pie en el lugar donde había apartado la cama para entrar a la habitación, y sonreía, embriagada, lo que le daba un aire depravado y estúpido a la vez. Se dirigió hacia Boris y le tendió los brazos. Y entonces vio que él estaba completamente vestido, y con una extraña expresión en el rostro. Hidencar se cubrió la boca con la mano y musitó. Boris, yo. Tía. Boris, sentado en el borde de la cama, se había puesto los zapatos. Saldrás de esta habitación ahora mismo, y no volverás a entrar. Si no sales, me iré yo. Y si la puerta de calle está cerrada, romperé una ventana. Después le contaré a mi padre todo lo que hacéis en esta casa y... ¿Lo que hacemos? Dijo ella mientras intentaba cogerle la mano con una expresión preocupada en el rostro. Sí, le contaré que hacen orgías en esta casa. Pero, pero tú, has estado mirándonos. La mujer retrocedió tambaleándose, los ojos muy abiertos en el rostro repentinamente pálido. ¡Fuera! Le había ordenado entonces Boris con desprecio en sus ojos, la mirada fulminante, que desde ese día utilizaría en sus tratos con las mujeres. Y había intentado empujarla. La mujer enfurecida la escupió. De modo que eres de esos. Te gustan más ellos que las mujeres, ¿verdad? Boris, que se había situado junto a la cama, cogió una silla. Fuera rápido. Les petó. O me voy ahora mismo. Y no solo se lo contaré a mi padre, se lo diré también a todos los policías que encuentre camino a Bucarés. Y también les hablaré de la biblioteca que tienes, llena de libros verdes. Con eso ya habría bastado como para que pasaras una temporada en la cárcel. Iré tus hijas, que son poco más que unas niñas y peor que unas prostitutas. Prostitutas mis hijas, lo interrumpió ella con tal furia que Boris pensó que se le echaría encima. Pero que por mucho que se esfuercen, nunca serían tan pervertidas y corruptas como tú, emitió el muchacho. Ella entonces echó a llorar y permitió que él la sacara de la habitación sin ofrecer resistencia. Después Boris durmió profundamente durante el resto de la noche, sin que nadie lo molestara. Y eso fue realmente el final. Al día siguiente, al mediodía, cuando Boris estaba almorzando solo, su padre adoptivo vino a llevárselo a casa. El problema con los animales ya había pasado. Gracias a Dios, no había sido tan serio como creyeron en un principio. Boris nunca se había alegrado tanto de ver a alguien y tuvo que hacer un esfuerzo para disimularlo. Mientras el muchacho hacía la maleta, tía Hidengar pasó media hora, al parecer cordial, con su hermano, quien preguntó por sus sobrinas, que no estaban presentes. Después se despidieron y Boris y su padre adoptivo partieron rumbo al campo. Fin de la segunda parte. Gracias a nuestros patreons, miembros del canal y suscriptores, por hacer posible que el canal siga creciendo. Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Muchas gracias.